Ya estamos en mi canal de YouTube, señores, tengo a Ángel Leal, un queridísimo abogado de inmigración, con un corazón venezolano, su jefa, me enteré de su oficina, es venezolana de Tinaquillo, del oriente. Yo no conozco ni de Tinaquillo, qué triste, pero bueno. Bueno, ahora vamos a quedar como bruto, pero exactamente. Yo no voy a decir dónde queda Tinaquillo exactamente. Creo en el estado Miranda, sin más. Ojalá que no esté el correcto. No, 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 para mí Tinaquillo, no, no, es en el estado Miranda, creo que en el oriente, pero yo soy muy, yo lo reconozco. No me vayan a tapir a los seguidores y los suscriptores. Yo de Venezuela conocí muy poco, conozco muy poco, porque yo siempre tuve mucho miedo. Y después de mi trabajo en Globovisión, donde estamos confinados, yo pasé 15 años que no podía moverme. Bueno, 10 de los 15 que no podía moverme de Caracas y prácticamente no conocí Venezuela. Yo no conozco a Venezuela, sino la isla de Margarita y ni siquiera el lugar de donde nací Carupano. Lo conocí de pequeño, que no me acordaba, y un año antes de venirme al país, porque no quería venirme sin conocer mi lugar de nacimiento. Pero bueno, esta discusión no es. Estamos hablando de la transición, de la medida del TPS que se le dejó Donald Trump antes de convertirse en expresidente. Mentira, el tratado, esa protección temporal a 200 millones. Y la posibilidad de que haya un TPS, que fue una oferta de la administración Biden en su campaña y que creo que es una de las cosas que van a llevar al Congreso en las próximas horas. Pero bueno, quizás cuando ya estamos saliendo este programa al aire haya ocurrido. Porque bueno, ya se firmaron 17 órdenes ejecutivas y el presidente Biden está trabajando aceleradamente. Pero bueno, estamos hablando de, y se los recomiendo, hay un segmento que grabamos para Radio y Televisión Martí con ambos, con Ronald Martínez y con Ángel Leal. No se lo pierdan. Y veníamos de conversar un poco de Guaidó y lo que significa Guaidó. Véanlo para que entiendan esto que vamos a hacer. Pero tú quedaste con una inquietud, Ronald, y quiero que se la preguntes a Ángel. Claro, la pregunta que se lo voy a repetir a ti. Y claro, la pregunta tiene que estar relacionada, te repito, como ciudadano norteamericano, americano-cubano, porque esta dicotomía es tener estas donacionalidades, es mucho en los que estamos en la posición en que estamos muchas personas fuera del país, ¿ok? De que efectivamente tenemos que ver el enfoque de la nación soberana, los Estados Unidos, versus cómo vemos las cosas en otros países, pero también atado a lo que es la lógica de la verdad. Yo no logro entender si efectivamente la retórica constante del Departamento de Estado es que el problema es el castrocomunismo y es un cáncer y es la cabeza del mal. Y estos constantemente repiten eso. Yo me pregunto, ¿qué esperanza podemos tener los de Venezuela, que estamos bastante lejos a pesar de que estamos cerca? Sin embargo, la isla que está a 90 millas no la han invadido. Existe muchísima menos resistencia, porque si vamos a estar claros, ¿qué gobierno tiene más fuerza a nivel de fuego, a nivel armamentístico? ¿Qué es más fácil invadir a Cuba a nivel de tamaño, a nivel de densidad poblacional? ¿Qué es más complicado a nivel de lo que es una acción de fuerza? Cuba es muchísimo más simple. El apoyo de la Unión Soviética, el que teníamos durante la Guerra Fría, después del 89, ya no lo tienen. No me vengan con la excusa de efectivamente que, por bueno, porque aquel tratado que se hizo con Kennedy, de que yo le retiro los visiles balísticos de Turquía y ustedes no se vuelvan a meter otra vez en Cuba. Todo eso ya no existe. Entonces, si efectivamente esta retórica de que el castrocomunismo es la cabeza del mal, ¿por qué no acabamos entonces de una vez con Cuba? Liberamos a Cuba, que tiene 60 años. Vamos a preguntarle a Ángel Leal, que él es cubanoamericano. ¿Tú tienes respuesta de eso, Ángel? Sí, yo lo veo de otra manera, y es esta. Yo, Venezuela tiene una ventaja referente a Cuba, que es que existe el gobierno paralelo de Guaidó, que ha sido reconocido por los Estados Unidos de América, la Unión Europea, las grandes potencias del mundo, quitando el órbito ruso y demás. Entonces, eso desde mi punto de vista es un gran adelanto. Ojalá que hubiera terminado en una transición con una elección libre. No pasó, pero Cuba no tiene esa ventaja. Por ejemplo, tenemos organizaciones opositoras en Cuba, la Unpaco entre ellas, que realmente hacen su oposición, son presos de conciencia, pero no hay un reconocimiento mundial de un gobierno paralelo. Venezuela tiene eso, y eso es lo que yo... El mundo no puede permitir. En algún momento se tiene que definir cuál es el gobierno legítimo de Venezuela. ¿Es el de Maduro? ¿Es el de Guaidó? Si no estamos conformes con ninguno de los dos, obviamente el de Maduro, ni hablar, el de Guaidó, entonces eso es lo que va a llevar a cabo la elección, porque no hay un... Si hemos reconocido un gobierno, y ni siquiera ese, tal vez el pueblo venezolano está conforme que sea el gobierno legítimo, tenemos un vacío de gobernabilidad de Venezuela que se tiene que llenar con una elección. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Reconocerán el gobierno de Maduro? Para nada. ¿Seguirán reconociendo el de Guaidó? Tal vez. ¿Está conforme la totalidad de la oposición venezolana con el reconocimiento del gobierno de Guaidó? Posiblemente no. Y esos son los factores que probablemente va a llevar a cabo una elección más temprana en Venezuela con influencia y presión internacional de lo que pueda pasar en Cuba, porque en Cuba ni siquiera hemos llegado al punto de poder establecer el reconocimiento de un gobierno legítimo democrático. Porque recordemos cómo llegó Guaidó al poder, fue por nombramiento de la Asamblea Legítima Venezolana. Y por el reconocimiento de Estados Unidos, que le permitió esa avalancha de apoyos internacionales. Si no, no hubiera ocurrido. Eso nunca llegó a pasar en Cuba. Entonces, por eso yo veo que hay una oportunidad de Venezuela que todavía no existe en Cuba, porque no existe ese mecanismo legal para un reconocimiento de un gobierno legítimo. Es un análisis estupendo, pero la cara de Ronald dice nada que ver. Porque parece una ecuación, Ronald. Yo te estaba mirando. Parece una ecuación en la que nos va a llevar muchísimo tiempo despejarla, ¿sabes? La incógnita. Por más que el análisis de Ángel Leal suena espectacular en política exterior, cuando tú lo presentas en cualquier mesa, en la Unión Europea, en Estados Unidos, suena fabulosísimo. Pero la realidad no es esa. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Y disculpa que utilice esta palabra. Estamos jodidos. Porque efectivamente, sí, te entiendo, Ángel, entiendo tu posición, entiendo tu análisis. Y efectivamente, como dice Alejandro, en papel eso debería funcionar. Pero cuando me uso esa palabra tan fuerte es porque efectivamente lo que tú ves como solución, nosotros lo vemos como problema. Lo que tú ves como... Pero al menos eso es una oportunidad. Claro, pero el problema es que las oportunidades significan tiempo. Y este tipo de régimen, si algo que han demostrado es, por ejemplo, las sanciones. Las sanciones, yo estoy de acuerdo con todas las sanciones individuales. Más referente a las sanciones globales, tengo un problema. Estos gobiernos, tanto el Castro comunismo como el de Venezuela, han mostrado que tienen una capacidad inmensa de adaptación. Si cuando tú haces las sanciones, la cuenta gotas, esta gente se adapta al tiro. Y eso es lo que los hace más fuerte, Alejandro. La inquistación se genera porque esta gente funciona bajo el caos. Funciona y requiere y necesita de este caos. ¿Entiendes? Entonces, estas soluciones que tú propones requieren de tiempo. Y este tiempo afianza más a los regímenes. Lo mismo que las sanciones a cuenta gota. Es un problema muy grave porque lo que tú llamas, lo que tú llamas oportunidad para mí y para todos los que somos venezolanos, vemos que realmente es una barrera. Es un problema porque es más tiempo, porque ahora tenemos que entonces dar otra oportunidad, que ya tenemos dos años dando al gobierno de Guadalajara, a ver si efectivamente, como dices tú, si es que el gobierno se dé cuenta que existe una cohabitación o una complicidad y después que pase eso, entonces tomar una acción diferente. Eso es tiempo. Hundidos en un problema de pandemia, cuando hoy en día también Venezuela debe estar como en el renglón número 20, ¿quién sabe? de las prioridades que tiene la administración por un problema que lo que tenemos es el problema de resolver el COVID, volver a recuperar la economía, volver a recuperar el trabajo como nación soberana, como los Estados Unidos y para ocuparnos de Venezuela. Entonces, efectivamente, este tiempo, esos tiempos de lo que tú hablas, que suena todo muy bien, muy bonito, para que todo el mundo se dé cuenta, efectivamente, lo que hace es enquistar más al gobierno. Estamos jodidos. Bueno, es una palabra muy fuerte, pero yo quisiera saber de Ángel Leal, de su propia boca, si le pidieran consulta, te llaman a la nueva administración, te llaman a una reunión en la oficina Oval y te preguntarían, Ángel, con tu experiencia migratoria, con tu experiencia de vida, de tanto contacto con tu pueblo natal, que es Cuba, con tu gente y con los venezolanos con los que muchos has trabajado a lo largo de estos años aquí en este país. ¿Qué presentarías tú como una posible solución? Mira, deberíamos hacer esto, según Ángel Leal. ¿Qué harías? Bueno, primero, separar el tema inmigratorio del tema de relaciones exteriores, amparar el pueblo venezolano. Eso es estrictamente necesario, pero aclararlo de esa manera, aclararlo. Esto no es para darle aliento al régimen de Maduro. Seguir, no solamente respetando las sanciones que se han puesto en pie, pero en fortalecerlas. Invocar a la OEA, a las Naciones Unidas, buscar una solución multilateral y dejar saber que no vamos a permitir que pase el tiempo sin que haya una solución democrática en Venezuela, porque aquí hay un factor muy importante. No vamos a tolerar la exportación del terrorismo cubano y no vamos a permitir el totalitarismo en el hemisferio occidental. Y vamos a empezar con Venezuela, que ya hay un gobierno legítimo reconocido por gran parte del mundo y vamos a presionar, pero tiene que ser multilateralmente, pero tiene que liderar, tiene que dirigir los Estados Unidos en presionar el mundo civilizado internacional a través de la OEA y la ONU, que yo sé que no es lo que quieren escuchar, pero es lo factible, para que se denuncien las violaciones de derechos humanos, se denuncien las violaciones de derechos civiles, se categorice como un Estado terrorista y se tome acción para que existan elecciones lo más rápido posible y si es posible, inclusive hasta acusar formalmente en la Corte Penal de la OEA. Bueno, creo que perdimos la humanidad. Sí, creo que perdimos a Ronald. Ronald, ¿sigues allí? No sigue. Ángel, vamos a hacer una pausa y quiero a regreso hablar un poco que me ayude a orientar a los venezolanos, porque son miles los que están nerviosos y ansiosos con información de esta orden, esta prolongación, quizás eso estaría para no ser deportado. Y rapidito, y yo tendría ninguna objeción de que se haga una acusación formal en Corte Federal a Maduro en los Estados Unidos de América, como se la ha hecho a muchos de sus cómplices, ¿por qué no? A mí, bueno, ya tiene precio en su cabeza, ojalá que de estas sanciones esa acusación se le haga para que sea perseguido o apresado y pague con justicia tanta miseria, tanta, tanto, muerte y lo que ha provocado su régimen. Y por su criminalidad. Y por su criminalidad, por supuesto, por todos los actos criminales que ha cometido. Y criminalidad aquí en Estados Unidos. Exacto, así mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo. delictiva organización delictiva criminal, crimen organizado. Vamos en la segunda parte, yo creo que Ronald tenía que seguir trabajando, se desconectó, pero quiero unos minuticos más contigo en la segunda parte para hablar de qué pueden hacerlo, cómo orientarlos con estas medidas que han sido anunciadas antes de dejar el poder el presidente, ahora expresidente, Donald Trump. Volvemos enseguida con Angelial.